Lo que tenemos hasta el momento es que fue un canje que se realizó muy, pero muy exitosamente, con lo cual despeja mucho el segundo semestre, despeja completamente en cuanto a deuda en pesos el segundo semestre y por otra parte, tal como dijo hoy la vocera del Fondo Monetario Internacional, esto era uno de los puntos que se estaba mirando, con lo cual esperamos que, tal como estaba previsto, antes de fin de mes podamos avanzar en los puntos que faltaba avanzar con el Fondo Monetario Internacional para ingresar a una nueva etapa. Al mismo tiempo, casi simultáneamente, hoy hemos conocido los últimos datos de crecimiento industrial. Una vez más, tenemos que en el primer trimestre la industria creció 2.6, la actividad industrial. En abril creció 1.7 interanual y 1.2 respecto al mes previo. Esto implica que el 72.5% de la capacidad instalada, por ejemplo, automotriz, está ocupada de la capacidad instalada automotriz industrial. Esto es un número que no teníamos desde el año 2016, desde antes de la crisis que comenzó a mediados del gobierno del macrismo. Hoy, por ejemplo, en Whirlpool, para todos aquellos que siguen haciendo notas sobre las empresas que se van del país, hoy Whirlpool anunció que se crearon 440 puestos de trabajo desde julio y anunció nuevas inversiones. También la Ministra Olmos nos alcanza los últimos números de crecimiento del trabajo y del empleo formal. Estamos en la mejor racha en los últimos 14 años. Llevamos 32 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal. El empleo industrial lleva subas de 20 meses consecutivos. En este caso, en el caso del empleo industrial, es el mejor número desde el 2009. A todo esto quiero también sintetizar los anuncios económicos que se han hecho en los últimos días con respecto al pago de ganancias sobre el aguinaldo, que hay 500.000 beneficiados, ya que se aumentó el piso y no van a pagar ganancias de aquellos que cobren hasta 880.000 pesos. Hoy también se anunciaron créditos blandos a monotributistas. 1.200.000 personas accederán a un crédito con tasa fija a dos años para también seguir implementando la actividad entre los monotributistas. El consumo en los supermercados subió 3.8 interanual. Ustedes vieron números que se reflejaron esta semana, como por ejemplo que mayo fue el mes de más venta de tickets para el cine desde 1997 y que en turismo en el primer cuatrimestre ingresaron 2.300.000 turistas, es un 190% más que en el mismo periodo del año pasado, o sea, ingresaron 190% más interanual con respecto al turismo y salieron 3.600.000 turistas, con lo cual en la salida en viajes al exterior tenemos un incremento del 122%. Todo esto nos habla de que a pesar de las dificultades que por supuesto estamos teniendo y que tenemos claro que tiene que ver con la cuestión de la inflación y con el poder adquisitivo de algunos sectores con respecto a sus salarios, seguimos en una senda de ordenamiento de la economía y de crecimiento que nos está haciendo sentar bases muy sólidas para seguir adelante con el proyecto de gobierno y con todo lo que viene.